La Convención Constitucional La Convención Constitucional Un proceso en el que renuevo mi confianza porque la ciudadanía lo quiere participativo, en paz, con tolerancia, por todas las ideas de las personas y sectores políticos que están participando en él. Un proceso en el que todos podremos tomar la palabra, pero claro, también con la disposición a escucharnos unos a otros y por tanto es a eso a lo que le puedo comprometer, a escuchar, a conversar, a representar. Que estamos viviendo tiempos difíciles a nivel del planeta y también localmente en nuestro país, no cabe la menor duda. Estamos enfrentando cambios súbitos, a veces sorprendentes, no siempre positivos, pero ustedes recordarán lo que cantaba la gran Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. O lo que cantaban los iracundos y que nosotros en mi época juvenil de la universidad entonábamos. El mundo está cambiando, cambiará más y la lluvia caerá, pero luego vendrá el sereno. Vendrá el sereno, estoy seguro, pero para que venga realmente tenemos que comprometernos todos y cada uno de los ciudadanos del país. Muchas gracias por vuestra adhesión, por vuestro apoyo, por vuestro estímulo y por confiar en este proceso como yo también confío, porque Chile es una sociedad ya suficientemente madura como para acometer con éxito un proceso que conduzca a una nueva constitución. Gracias por ver el video.